Mira, ni una caja tener, ¿eh? ¿Ah? ¿Y en la verga tener? ¡Jajajaja! ¡Calleta! ¿Tenés? ¡Calleta que la gente es cristiana! ¡Jajaja! ¡Esa gente es cristiana! ¿Eh? Esa gente es cristiana, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Ay! Es el majo, ¿no? Es el protestante. Sí. ¡Jajaja! ¿Tiene que ir bajando a esos muchachos una mujer, ¿eh? Sí. ¿Pero te lo ponen? ¡Jajaja! ¡Ay, qué geneta! ¿Quiénes estamos viejos de Simón con vos? Esto es el majo a tu rabio. ¡Ah, no! Si ya la tenemos igual. ¡Jajaja! ¡Ya! Ya, ya está listo ya. ¿La cambien la carne? ¿Y yo cómo te voy a agarrar otro concierto? ¿Cómo? ¡Dale! ¡Con venida! ¡Qué doble gran puta! Un tomaco. ¡Aránquenle! Un poco, agar. Un poco ahí sí. Un troco ahí sí. Un Fabi. ¡Este pelotón está lleno de… 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 de animal… ¿De qué animal es? de la liga? si nada el cocuruso tiene la cocuruso el cocuruso tiene la pena? nada el cocuruso tiene la cocuruso el cocuruso está negrito el cocuruso tiene que hacer el cocuruso tiene la tita? no tengo el santo está lleno de cana está bien, ya salto pero no te quiero una vieja Jadis no, ya se tienen puta que no te se les caro el vuelvo se puede pasar como el tiempo de la voz crees que todavía la hacen cinco vamos a pescar uy anda, hueva don Beto que anda mal creo yo de salud es que no has bebido soda falta de huevo San Jerónimo es allá Tío Felipe Llevemos pistolas Yo eché de ver que es lo que me calle mal Las pupusas Tenían punches de revueltos Con punches Allá se metieron en el encano Es que vas a turbio, santo Santo, santo Fíjate que me dijeron a mí que yo y vos somos muy malcriados Y vos somos muy malcriados, santo Y vos somos peor Por eso, pero dicen que yo y vos somos muy Cuando ocupas a una mujer en la tarde Estás contando a comer la pelota ¿Verdad que estás contando? Santo, no, yo no cuento Dienes que vos somos malcriados No, traerá, no soy puta ¿Por qué te dijeron a dos punches? Ellos son honrados No, pero si han dicho que dicen que yo y vos somos muy malcriados, tío Y si yo no paso por ellos, yo estoy en mi casa Si me van a la casa pijama, me lo saco a pijama con el corvo con la garizama que adentro y adentro salga para afuera santo me irá a ayudar a chapudar la mil vamos a comenzar allá por la urela y porque me gusta allá arriba la casa ay no sirve palma ay es más bueno a solas y pega santo, santo y yo le dije a Manuel que lo hagan venir, vende el cuartado vende el cuartado hernandez, mira ve es que a este le gusta sembrar a la urela en la cama para chimarse para eso mira Dima como le hace allá como le dice si haces una manzana y si le echas dos sacos de joal a su gusto va a comprar la gallina a donde vuiste comprar la gallina lejos a cojute a cojute porque no te fuiste allá para san miguel o a san salvador a la millón 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 mira ve allá a Santa Ana hubieras ido está más cerca o a Nicaragua a Nicaragua a donde oye santo que a Nicaragua la hubieras ido a comprar a la millón no es que yo cuando es que a mí cuando me dicen que jale las cosas para comer, yo jalo todo por lo menos sal traigan por lo menos sal traigan ¿creen ustedes que trajeron todo? ¿no trajeron sal? es que eso, usted siempre andaba, usted andaba ahí y también los vacales ¿no es que no es hacer seca aquí va? nosotros dijimos que es lo más fácil le iba a tocar a usted no es el carro de Simón no fue a Simón, pero nosotros ¿cómo estallamos a venir con vacales? ¿ah? si para eso tenemos un carro cuatro carros tenemos ahí en el vado yo no entiendo yo no entiendo como andas a pie y teniendo tres carros dos a moto está raro pero tienen que tener may también para comer carros no comen ¿y esta casa de hipotas no tiene maya en la casa? no tiene maya ¿no? ¿y ustedes las bolsas? ¿cuatro carros tiene y no tiene maya en la casa? ¿tanto? ¿tú están a diez dólares? pero ni una cobrando yo así no me llaman mira a ver a la blanca nieve le pasa igual a las millas ¿por qué? que tengo cuatro teléfonos y no tengo maya en la casa apartarme ¿y cómo haces para comer? ¿ah? ¿y cómo haces para comer? ¿pidiendo? 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 no hay cualidad ¿tanto? ¿y aquí a patas las vamos a ir? ¿cómo? a patas las vamos a ir ¿ustedes que son idiotas? digan ¿ustedes que son idiotas? ¿ustedes que me trajo? díganle ¿ustedes que me trajo? vaya teniendo tres tres carros dos a moto vaya gracias a Fonchi que él me compró los carros y los a moto tengo tres carros y dos a moto ¿y de maya cuántas años hable aquí en el granero? no tiene Fonchi también ha hecho milta ¿no ha hecho milta? ¿no tiene maya? ¿esperanzado vos que le hagas la mil? ¿esperanzado vos que le hagas la mil? mira a ver tiene tres carros mira dos a moto una lecherilla vaya casas en San Vicente tiene lancha ah sí es cierto tiene lancha venite la canoga suya la lancha me es mía es de mi papá Sandra ¿y la canoga suya? hey mucho cuando se enoja así le hace la nariz ¿a quién? ella está bicha como un conejo cuando anda almocionando está bonita mi blanquita vaya vaya como dicen como dicen en el YouTube como dicen en el YouTube nada es que nos falta el ajo nos falta 10 dólares no ando ni garcía hey vos vos como comentan algunos ahí en el YouTube sirvienta Sandra vengaste trabaja son pobres no yo voy a dormir para aquí sirvienta venga ¿te me ayudas? ¿la vas a hacer? ¿me ayudas a hacerla? no no fíjate que fíjate que estaban santo santo fíjate que estaban comentando ahí en el YouTube que dicen que nosotros no le ayudamos a la Blancanieva y a la Sandra a cocinar ¿tú le ayudas? sí los hombres son del monte las mujeres son de la cocina ¿qué? ¡eh! ¿cómo está? ellos no los ayudan a cocinar ahí está quien nos defiende dice que nosotros no tenemos por qué estar metiendo en la cocina ¿vaya? ¿para qué? estos hombres son del monte allá de la mielpa ¿dejemos la mielpa? no yo no me acerco yo no me acerco a la cocina de estas bichas porque estas bichas le pelan una cara a uno cuando uno llega a ser aquí se enojan ¿por qué es mejor hacerse en el lado? sí Sandra, oiga mejor apartarse pronto cuando ellos se acercan a la cocina ¿cómo dijiste? que ustedes se enojan cuando tocamos algo de la cocina de ustedes primero tienen que laver las manitas y no decimos nada siempre los lavamos ¿vaya Copalillo ahí estuvo? nada, mamá ¿ya te voy a prestarle? no, porque ellos quieren amar no, mamá que ya no no es verdad Copalillo acercó te vamos a ayudar te vamos a ayudar la tuve cuchillita le dimos ¿el qué? máscara de copalillo y quería ayudarte mira, máscuchillo para que te ha salido en el dedo que es eso martillazo en el lado la camión que le gusta la alandrita ah, tanto que te lo jodas que te lo rompo que te lo rompo que te lo rompo no, te lo rompo le huevo no, no, no tanto tanto, no o está choco o está choco o quiere quítaselo no, pero está choco sirvienta Sandra venga aquí estoy y la sirvienta Blancanieves la dueña de tres carros cuatro casas cinco caballos tres borregos este cinco ranchas como de quinientos chuchos cuantos bobos catorce pero acérquese hay nadie puede entrar catorce perros esos diablos comen bastante hay cuatro de raza y solo pedigríle tapa a los de raza a los otros comida mi hermana es que el perro es que el perro aguacatado es aguantador no, ella la encargada mira las lunas pasan veniendo menudo si yo no le diera comida no, si no lo tuviera más flaquito pero está gordito porque yo solo él es y yo le compro la comida no, pero que la pantera está más doble que la pantera pero como hembra quizás pero ya como animarla es como cuando van bueno, aquí aquí este ya dejando de tanto chambre ya dijo es de agradecerle a don Júbel y a su familia que han venido a visitarnos muchas gracias por el cariño que los tienen para venir a visitarlos y compartir el pescado que han arreglado donde está sí, sí, sí hoyo copita yo estoy póngase más acá sí aunque los hipotes de allá atrás no, no quieren que lo grabemos pero no se puede bueno lo que te digo yo es que yo me siento bien contenta porque los ha venido a visitar don Júbel ajá y su familia también no le voy a echar bendiciones así es no le voy a echar bendiciones a este no le voy a echar bendiciones a este no le voy a echar bendiciones a este yo estoy bendito a este y pues bien cuando vienen a Salvador vienen a a pasar un rato con nosotros pues así es me hicimos contentos yo he hecho bendiciones a usted así era que le dejé la bala de hasta la guerra así como usted así era igual soy yo denle un besito pues tírenle un besito tírenle un besito tírenle un besito ahí va a tener agua hasta el Coyol tírenle un besito va a haber trompa le va a meter a la noche ¿por qué tanto? ese pelo es a cabeza yo se lo voy a arrancar no pues no bravo a tu novio como dije dije que arrancó le va a hacer el pelo el novio dije blanca nieve no 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 ponche que eres una pastilla te duele la panca ¿ah? una pastilla de agua no ya está bien bueno este así que les invito a que estén metiendo el próximo video estamos aquí chungando con don Santos y como siempre y ya va a estar el sopón de gallina gracias a don Joel gracias a los matos de gallina gracias Joel gracias Joel por este sopón de gallina que vamos a comer gracias que vamos a forrar a la gallina ahora y ya vamos a comprar